Pues efectivamente, chavales, acaba de llegar tu tienda al PBE de League of Legends. De hecho, ya que estamos aquí, vamos a abrir las ofertas para ver qué me toca. Pues esto es lo que tenéis. Comentaros que tu tienda podría llegar al servidor oficial de League of Legends este jueves día 13, o puede ser que Riot lo atrase una semana, para sacarlo el día 20 de julio. De esta forma, sacando todo junto con el evento Soul Fighter. Para los que se pregunten si va a ser una tienda legendaria, lo cierto es que no se sabe, ya que en el PBE normalmente no suelen sacar ese tipo de ofertas. Directamente lo sacan en el servidor oficial. Ahora, lo que podéis hacer mientras que no aparezca tu tienda en el cliente, es jugar mucho con el campeón que tú quieras conseguir una skin. Ya que de esta forma, aumentan las posibilidades de que pueda aparecer en tu tienda. Y bueno, fijaros que justamente ahora se acaba de poner en mantenimiento el cliente. Tened en cuenta que las ofertas de tu tienda duran un mes. De esta forma, tenéis bastante tiempo para ver si compráis alguna skin o no. Y esto es todo, un saludo.